Hola, la de guagua, apúntate Los envidiosos tan atentos a mi Que botella compro en el VIP La ropa que me pongo cuando voy a salir La mamita que me llevo pa' casa a dormir Los envidiosos tan atentos a mi Que botella compro en el VIP La ropa que me pongo cuando voy a salir Que yo estoy envuelta rara, dicen por ahí Tan sofocado, albeme encaramado en J-Petsy Forrado entero en oro y nadando en papeleta Con pila de mujeres y pinta por maleta La tola en la cintura pa' los que no respetan Lo mío es VIP, pregunten NYC Que lo que con la gente que me tiene a mí Bebiendo BS o B con mi gente de Manhattan Pimpiando los maquinones y echándonos la pacha Se mueren de envidia albeme bonito Manejando el maquinón, rodando por la calle Así carajito, con la manilla y el pitorón Tan puestos pa' mí Quieren armarme un viverón Tan puestos pa' mí Quieren tirarme la dirección Los envidiosos tan atento a mí Que botella compro en el VIP La ropa que me pongo cuando voy a salir La mamita que me llevo pa' casa a dormir Los envidiosos tan atento a mí Que botella compro en el VIP La ropa que me pongo cuando voy a salir Que yo estoy envuelta rara Dicen por ahí Mi vida de cantante me resulta fascinante Entre dinero y diamante y bebidas espumantes Repetado por traficantes sin tener que ser maleante Y el VIP Siempre en romance con modelos elegantes Yo no cambio esto porque nací para esto Voy de compra sin temor No me importa el presupuesto Ellos quieren mi puesto Quieren vivir lo que vivo Porque me doy gigativas Me llaman el gigadivo Se mueren de envidia al verme bonito Manejando el maquinón Toda la calle así carajito Con la manilla y el pitorón Tan puestos pa' mí Quieren armarme un viverón Tan puestos pa' mí Quieren tirarme la dirección Los envidiosos tan atentos a mí Que botella compro en el VIP La ropa que me pongo cuando voy a salir La mamita que me llevo pa' casa a dormir Los envidiosos tan atentos a mí Que botella compro en el VIP La ropa que me pongo cuando voy a salir Que yo estoy envuelta rara dicen por ahí Buenos negocios récord Mabe tú lo haces Estaba dedicada pa' to' mi gente bacana Que dan envidia cuando pasan Tachi, Crito Rey, Rafi, La Fe Let me know Memo, Villahuana Pecao San Carlos Tienen lema DJ Alfa Ustedes nunca han gatao cuartos Pecao Record Ustedes nunca han tenido mujeres bacanas Al lado de ustedes Y en el VIP Hoa El super en sí El abusador Disconsciente Let me know Seguimos dando envidia en New York City Y en Everywhere El super en sí producen Apúntala a salir a la calle y gata cuartos Apúntala de Nito Apréndanse los nombres de toda la cabaña de este país Y nosotros la conocemos todas